Muy bien, buenos días. Bienvenidos. Gracias por la paciencia. Para no demorar más, hacemos una presentación muy breve. El taller que nos ocupa hoy va a ser el de estrategias y papeles del editor para potenciar la producción, gestión y promoción de revistas científicas. ¿Qué es lo que querían ver? ¿Cóbran las caletas abajo? Gracias por estar acá. Gracias por preferir este taller. Y mi nombre es Juan Daniel Machín Mastro Mateo. Lo visito de la Universidad Autónoma de Chihuahua en México. Tengo cierta experiencia editorial, pero sobre todo como árbitro de revistas científicas en las áreas de educación y de ciencias de la información. Entonces va a estar más centrada quizás en retos y oportunidades que tenemos más en las ciencias sociales, ¿verdad? O incluso en las humanidades en otras medidas. Puede ser que algunas cosas no se correspondan del todo como, por ejemplo, medicina, que era el tema anterior, ¿sí? O las ciencias naturales. Pero espero que de todas maneras les vaya a servir este taller. Vamos a tener un par de actividades donde yo les voy a ir indicando qué plataformas usar. También para que ustedes se lleven una copia del trabajo hecho. Así que se pueden llevar algo del taller, ¿verdad? Y me gustaría también dedicar bastante tiempo a preguntas y respuestas. Muy bien, entonces sin más preámbulo, me gustó mucho este meme, el editor, porque el ninja multitasking no es un título laboral, ¿verdad? Porque el editor hace mucho más de lo que creemos. ¿Quién está involucrado en una revista, sea como editor o comité? Muy bien, hay varios, ¿sí? Entonces espero que les sea de utilidad. ¿Sobre qué cosas vamos a empezar a hablar? O sobre qué todo lo he categorizado bajo estas cinco categorías. Aspectos básicos de la revista, equipo editorial, evaluación, implicaciones financieras. Y aunque pueda sonar extraño, van a ver que van a tener mucho sentido al final cuando hablemos de formación de investigadores, ¿sí? ¿Quién de los que trabajan o estén involucrados en una revista también está acá a la clase? Un buen número de los editores también. Muy bien. Entonces aquí, para empezar a hablar de dinamismo, vamos a hacer una brevísima consulta. Y yo quiero preguntarles, en una palabra, que es difícil, ¿qué significa ser un editor de revistas científicas? Vamos a ver cómo va quedando. Fíjense que es interesante esta aplicación. ¿Y por qué les pedí una sola palabra? Porque esta aplicación me va a ir haciendo una nube de palabras en donde el tamaño de la palabra va a depender de la frecuencia, a la vez que se vaya a repetir. Entonces tenemos una muy grande responsabilidad. Excelente, ¿no? No sé si asistieron a una de las conferencias del día de ayer, una de las últimas, en que hablaba de ese papel que tiene el editor para crear una comunidad alrededor de la revista, para darle una fuerte identidad. Que no es que yo consumo solamente uno, o sea, dos artículos de la revista, sino que me da ganas de leer la revista concreta, ¿verdad? Eso es parte de la responsabilidad. Revisor, eso es una gran palabra dentro del área de revistas, ¿verdad? No hay revistas científicas si no hay revisión por padres, si no hay arbitraje. Eso es lo que dota una revista de las características científicas, ¿sí? Ese control de calidad que hacemos dentro de cada disciplina para que aparezcan solo los resultados que sean pertinentes y que sean ciertos. ¿Verdad? Muy bien. Y ahí, otra serie de palabras más. 52, 53. Bueno, muchas gracias por la participación. En la versión final de la presentación, que voy a compartir en mis redes, que se las voy a mostrar al final, y que también va a ser la versión que le voy a dar al Concitec para que suba al repositorio, les voy a poner la foto de las palabras. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar rápidamente con el contenido. Entonces vamos a empezar a hablar de esas responsabilidades que tiene el editor. Número uno, que la revista sea sustentable. Y tenemos ese gran reto cuando la revista es en papel, ¿verdad? Porque viene con una gran impresión asociada a la impresión, a la distribución, ¿verdad? De la revista. Cosa que, en gran parte, eliminamos si la revista es digital. O que compensamos si la revista es inigual. ¿Verdad? Entonces, la sustentabilidad de la revista es lo que le va a dar periodicidad. Y eso es una palabra clave porque de eso dependen las evaluaciones más fuertes que va a tener la revista. En la evaluación de la periodicidad, si la revista dice que sale dos veces al año, religiosamente tiene que salir dos veces al año. ¿Sí? Pero en el periodo que se va a evaluar. Mantener, por supuesto, su calidad y eso habla de su rigor científico y que todos los procesos de la revista, desde el envío de manuscritos hasta la publicación, sean cubiertos paso por paso y cómo se establecen las políticas de la revista. Tenemos que asegurar la calidad de la Junta Editorial. Aquí, además de la experiencia de un miembro de la Junta Editorial, queremos el compromiso. El compromiso de que los miembros del Comité Editorial, como decía ayer en la ponencia, son la primera línea de defensa de una revista. Son los primeros hábitos. Entonces se tiene que comprometer a que si les envío un número X de artículos, van a ser capaces de entregarme un dictamen por cada uno de los artículos. ¿Sí? Porque a veces es complicado encontrar revisores para mi revista. ¿Sí? Mantener la relevancia de la revista en el desarrollo del área. Aquí, son complicadas las revistas multidisciplinares. Y con eso se asocia. Es mejor crear varias revistas y no una multidisciplinaria. Porque, si queremos que esa revista crezca en indicadores, en calidad, en evaluaciones, en indizados, necesitamos que cubran un campo específico. que no quita las revistas transdisciplinarias, pero en las revistas transdisciplinarias hay que tener mucho más cuidado al definir cuál es el alcance de la revista. ¿Sí? Mantener los valores éticos de la investigación y publicación. Redactar un editorial en cada número. Esto podría parecer trivial, pero, por ejemplo, en las evaluaciones de escopos, dicen ellos que se fijan en las notas editoriales de cada número de la revista. en que el editor presente los artículos, haga un pequeño comentario sobre ellos, sobre ellos en conjunto, sobre ellos en individual, ya dependerá del editor, pero ellos prevalúan como el compromiso del editor hacia la revista porque es algo muy tangible, porque sale un texto, puede ser una página o dos, en que el editor presenta su número. Y el editor debe tomar las decisiones más difíciles. La periodicidad contra el desago contra los indicadores. Cuando tenemos desago es cuando no pudo salir a tiempo un número. Eso me afecta a la periodicidad y me afecta a los indicadores y a mi periodicidad. Pero entonces, puede ser, bueno, más bien, el editor tiene que ver muy de cerca cómo va la cuestión de la tasa de aceptación de artículos, cuántos artículos están en fila para ser publicados, porque cuando yo publico un artículo, por lo general va a tener por lo menos cuando mínimo tres meses de antigüedad del artículo. O más, depende de la revista. Si sale dos veces al año, puede ser que la investigación ya publicada al día de hoy tenga seis meses de antigüedad o un año. Entonces, ese rezago afectado por la periodicidad está haciendo que los artículos que estén apareciendo tengan una bibliografía más vieja. ¿Sí? Entonces, eso hay que cuidarlo mucho. Si hay muchos artículos en fila, quizás es hora de pensar en aumentar la periodicidad. ¿Tenía dos números al año? Pasamos a tres, por ejemplo. La solución de disputas que siempre rezamos o pedimos que no haya demasiados problemas. En que un autor nos diga, no, yo no firmé ese documento, me pusieron, fulano me puso, o yo no estoy de acuerdo ya con lo que dice ese artículo. Ahí hay un muy buen portal, lástima que nosotros pusimos en la presentación que se llama COPE, C-O-P-E. ¿Sí? Está todo en inglés, pero es muy accesible porque es muy directo. ¿Qué es el COPE? Es una organización mundial en fines de lucro que nos da directrices éticas para la publicación científica y va desde lo que es investigación hasta publicación. cubre todo un espectro de aspectos éticos durante todo, a lo largo de todo el proceso de investigación y publicación y nos da directrices, nos presenta casos reales, anonimizados, por supuesto, de soluciones de problemas de distinta índole y por supuesto en la selección del equipo. Ahora les voy a pedir la primera actividad, a ver qué les parece esta pauta. ¿Conocen el análisis FODA? ¿O el FADO? ¿Sí? A veces me enfado. El de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Entonces les voy a pedir que en función de la revista con la que están involucrados o una revista que ustedes conozcan como lectores, si es que no están involucrados con ellas desde el lado editorial, me analicen alguna oportunidad o menciones, mejor dicho, me enlisten oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas sobre la situación de tal revista. Les vamos a dar para eso diez minutitos y como yo quiero que se lleven una copia de eso, de lo que hagan, les puse todo esto en un Google Forms. ¿Lo conocen? En un formulario de Google. Entonces, aspectos básicos de la revista. Ahí empezamos como si tuviéramos una revista desde cero. Definir su título, su propósito, el enfoque, los tipos de contenido que va a publicar, el formato de esos tipos de contenido, su periodicidad, cómo se conduce el arbitraje, si va a ser doble ciego, simple ciego, si va a ser abierto, ¿verdad? Tenemos varias modalidades actualmente para elegir. Luego, el formato de publicación y su acceso. Eso determina si la revista va a ser dividida, si se imprime y se pone a disposición el digital o solo el digital o solo el impreso. Esta última no la recomiendo tanto porque pierde acceso y pierde difusión que no me nos interesa. Instalar el sistema gestor de revista, preferir el OJS que es lo suficientemente robusto. A mí sí me ha tocado escuchar editores de revistas que dicen vamos a crear una página web y eso ¿para qué nos sirve? El OJS es un sistema estandarizado que maneja estándares de metadatos y casi inmediatamente que esté publicado el primer número y a Google se trae todos los metadatos y le da una visibilidad tremenda porque es una página web plana. Estructurar el comité editorial y los hábitos. Fijar las responsabilidades que incluye a usted el nombre miembro del comité editorial entonces a usted lo comprometo a cuatro revisiones al año o dos al semestre o cuatro al semestre ustedes definen ¿sí? Ustedes definen topes. Diseñar los aspectos estéticos y contenidos de la página de la revista describir todos sus aspectos aunque resulten obvios volvemos a lo del título el propósito la periodicidad el arbitraje porque en eso se fijan los índices y lo de las evaluaciones de revistas en que nosotros proveamos toda la información y el OJS ya nos da una estructura de cuáles son las páginas que necesitamos porque las evaluaciones van a entrar en cada contenido y asegurarse que nosotros estamos declarando toda la información que hay que saber sobre la revista. Emitir una llamada de artículos o un call for papers y no recomendaría publicar el primer número hasta tener material suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Ahorita sería una próxima idea de publicar el primer número. aunque ya tenga siete artículos. ¿Por qué? Porque pues ya falta un poco para que termine el año. Entonces, ¿qué es eso? Que hay un colega que estaba en este dilema. Guarda los artículos que ya tienes pero puedes publicarlos digamos en noviembre mediados de noviembre hasta diciembre pero ya con fecha de 2020. ¿Sí? Porque cuando te vayan a evaluar ese número de septiembre de 2019 no lo irían a evaluar. ¿Sí? Porque solamente un número por ese año. ¿Sí? Si declaras que tu revista salen dos al año no te van a evaluar un año y que tuviste un número. Tiene sentido, ¿verdad? Definir cuándo se publicará el primer número y eso es tanteando según la cantidad de documentos que yo tenga en fila. ¿Sí? Porque no me quiero quedar sin material ni tampoco quiero que se me infrie el material que tengo en fila. ¿Verdad? Hay que mantener un balance muy delicado. Familiarizarse y tomar en cuenta los criterios de evaluación de índices y directores. Ya en su creación creando nosotros la revista ya tenemos que ir explorando a ver qué es lo que pide la Tindex qué es lo que pide Cielo y ya luego qué es lo que pide Scopus para planificar la revista para ir cumpliendo con esos aspectos. Registrar obviamente la revista para obtener ISCN revista sin ISCN es como una persona sin partida de nacimiento ¿verdad? O sin cédula. Aquí sí hay que revisar la legislación nacional para ver cuál es el trámite que hay que hacer. En México seguramente es distinto que acá. ¿No? Registrarse en Crossref para obtener los DOI aquí sí hay que ponerle cuidado porque esto no es gratuito. Los DOI son sumamente baratos cuestan a centavo cada uno a menos de dólar pero pues es una inversión. Entonces considerar si es una revista institucional si la institución puede cubrir el gasto del DOI o si lo tiene que hacer el editor o si está asociada a una sociedad si la sociedad puede cubrir ese gasto porque el DOI es un estándar importantísimo asegura que siempre se vaya a conseguir el artículo en un mismo sitio si yo pongo el DOI en un navegador ahí me va a llevar al artículo y luego hay sistemas que registran los artículos o sacan indicadores de los artículos solamente lo que tiene el DOI como es por ejemplo los sistemas de armetría que me indican cuántas veces el artículo fue citado en Wikipedia o compartido en Twitter o en Facebook o en cualquier lugar no científico además que me daría el número de lectores que tiene Mendeley por ejemplo si no uso DOI no puedo tener acceso a ese tipo de indicador generar los documentos básicos una guía para autores obviamente y que tenga absolutamente todo lo que tiene que cubrir el autor y evitar la ambigüedad si yo voy a recomendar un manual de estilo yo puedo hacer mi adaptación pero que cubra todo el tipo de citas y referencias que yo que le pueda ocurrir a un autor poner en el artículo y dejar todo muy explícito y muy claro así como los requisitos de formato el acuerdo de publicación que le va a decir al autor tú tienes estos derechos la revista tiene estos si la revista está escrita a una institución educativa la institución educativa va a tener estos otros derechos ustedes van a ver va a depender del caso y también de la legislación nacional de propiedad intelectual ¿verdad? Una pregunta ¿en el caso del reuso del artículo de qué manera funciona? porque si hubiese publicado una revista ¿el reuso me permite que se vuelva a publicar en otra revista? Ya ahí el reuso no puede significar dos cosas ¿verdad? cuando el artículo se ha publicado ¿qué puedo hacer yo con ese artículo? ahí eso del primer reuso que el autor diga quiero publicar el artículo que salió en esta revista que es de acceso abierto de la Universidad de San Marcos pero también quiero publicar la misma versión la quiero poner en el sitio web o ponerla en un repositorio ese sería uno de los reusos entonces ustedes como revista le van a decir al autor puede hacerlo o puede no hacerlo o puede hacerlo después de que pase transcurra tanto tiempo así la página web de la revista tiene la digamos la primicia la exclusividad por un tiempo y pues el artículo solo se va a poder acceder primeramente a la revista cosa que es totalmente aceptable ¿verdad? y le puedo decir al autor bueno puedes compartirlo en un repositorio siempre que sea de acceso abierto para establecer una difusión ¿si? la mayor parte de las revistas de acceso abierto lo permiten ¿si? y después hablamos del reuso de que yo quiera publicar el mismo artículo en otra revista eso de plano no se puede ¿si? una buena proporción de contenido que yo puedo reutilizar de un artículo pasado para uno posterior en mi propia autoría sería un 30% del contenido reutilizado de un artículo anterior 70% del contenido debe ser totalmente nuevo ¿si? e incluso el 30% del contenido no debería estar así verbatim ¿no? no debería estar textual ¿si? no es que copie y pego un artículo y lo pongo en el otro ¿si? tendría que redimensionarlo según lo que sea el otro artículo ¿si? ok vuelvo a si yo estoy revisando las pautas que da la ley entonces da ciertas diferencias para poner esto en los encuentros de publicación en que el autor al momento de entregar el artículo se firma una constancia que se va a publicar y te recomienda que uno ponga un periodo del tiempo en que el artículo va a pertenecer a la revista entonces esto no me quedó muy claro porque si pasa un periodo de dos años ¿qué pasa con el artículo? ¿le sigue perteneciendo la revista la pertenece al autor? es que la revista va a seguir estando en la página web de la revista pero si por ejemplo decimos el autor lo puede compartir después que pase transcurran dos años de embargo eso quiere decir que ya el autor puede compartirlo masivamente en algún otro sitio no sería tan bueno a menos que obtenga permiso de cada una de las revistas lo que se complicaría es si los artículos provienen de una revista comercial si es de una revista comercial de plano eso es dificilísimo publicarlo como libro a menos de que todo sea de la misma editorial incluso con las revistas de acceso abierto tendría cuidado y puedes contactar a cada uno de los editores para ver si dan su permiso de publicarlo como libro si si se puede se puede dar la asignación de antropiectiva de DOI por ejemplo yo ya tengo una revista que están dando está marchando desde hace unos años ¿verdad? entonces me registro ahora con crossfet porque ya tengo los fondos para poder postear el DOI y adquiero unos 200 300 DOIs dependiendo de también cuantos artículos tenga ya publicado ¿cuánto quiere publicar en los próximos no sé 2, 3 años? entonces hago el cálculo compro 200 300 DOI y hago una aplicación retrospectiva del DOI desde el primer artículo que publiqué hasta los que van a venir luego si se puede aplicar después porque de hecho la revista por ejemplo bajo la legislación mexicana si les comparto que no se puede pedir el ISCN si no ha salido el primer número y si no me equivoco piden dos piden dos números para poder tramitar el ISCN entonces a la revista hay que aplicar retrospectivamente el ISCN en el número de los dos números anteriores y además necesita el ISCN para registrarte en el DOI para poder usar el DOI muy bien pasamos a hablar un poco sobre el equipo editorial el editor el editor va a ser el máximo responsable de la revista obviamente va a coordinar a ese equipo que va a seleccionar va a tomar decisiones basadas en las recomendaciones del comité editorial el comité editorial el comité editorial es el que va a reforzar al editor va a hacer papeles de consejeros por eso tienen que ser académicos de buen nivel investigadores también y pues tener esas responsabilidades ¿no? para con la revista entonces el editor va a ser siempre que toma la decisión final pero basado en las recomendaciones de su equipo seleccionar los manuscritos también porque el primer rechazo que puede haber en una revista puede ser del editor el editor dice pues el formato del artículo no se acomoda a la revista o la temática tampoco tiene nada que ver con nuestra revista o no es pertinente entonces ahí puede haber un rechazo directo del manuscritos y no se activa ni siquiera el proceso de revisión por pares ¿sí? ¿para qué? para economizar ¿no? en el tiempo del comité editorial entonces el editor tiene que hacer la tarea de cada envío revisar y ver si se acomoda en el enfoque en el formato y dar su autorización de que siga el curso ¿verdad? de cada artículo tiene también la responsabilidad de enviar las comunicaciones asegurar los procesos y los principios el comité editorial pues viene siendo entre unos 10 20 miembros lo más usual asesoran y toman decisiones son los primeros árbitros como le fije son expertos en su área luego vienen los árbitros también son expertos evalúan su identidad usualmente es anónima por lo menos desde el punto de vista de los autores el editor siempre va a saber quién es quién ¿sí? pero si tenemos un arbitraje de doble ciego quiere decir que el árbitro no sabe la identidad del autor y el autor no sabe la identidad del árbitro ¿sí? al contrario del arbitraje abierto todo el mundo sabe la identidad de todo el mundo ¿sí? ahí hay que ser más cuidadoso con conflictos de interés porque si a mí me cae más de ese grupo de investigadores y yo soy el árbitro para ese artículo debo decir no editor a mí me caen más de esos por favor me envía el siguiente ¿sí? los árbitros pueden pertenecer al comité ¿sí? y pueden recibir compensaciones para ser menos usuario ¿sí? es más usual en revistas comerciales en que si alguno ha hecho revisión por pares a una revista comercial saben que después mandan un correo de agradecimiento y usualmente lo que les otorgan es un periodo de acceso al recurso tanto ¿sí? de ese ahí lo llamo luego un diseñador diagramador sobre todo si estamos manejando la revista en un JS necesitamos pues alguien que haga algún diseño ¿sí? si el editor el editor que es el que sabe la identidad de los árbitros y que valoran cada uno de los artículos es el que maneja eso y entonces ahí pues de buena fe hay que darle al editor ese beneficio de que tomó una buena decisión al decidir cuáles son los árbitros que evaluaron obviamente el editor puede estar en desacuerdo con lo que le dijeron los árbitros cuando un árbitro dice que un artículo está muy bien y el segundo árbitro dice que está muy mal el editor puede traer un tercer árbitro o un cuarto árbitro para solucionar la disputa por ejemplo ¿sí? y puede quizás anular algún arbitraje que no haya sido bien hecho ¿sí? pero por eso es tanta la responsabilidad del editor entonces seguimos con el diagramador o diseñador responsable de esa apariencia estética pues que sea también agradable entrar a la página web de la revista ¿verdad? eso es importante que haga la distribución del texto e imágenes en la página la diagramación ¿verdad? y que se encargue del sitio web luego tenemos la figura de los columnistas eso puede ser algún miembro del comité editorial o algún académico respetado que se pueda comprometer a crear una sección dentro de la revista algunas revistas lo tienen no todas obviamente pero es algo que se puede incorporar el administrador de sistemas necesitamos algún informático también que nos mantenga la página y asegurarse que no se caiga ¿verdad? o si se caiga lo más pronto posible ¿sí? si el diseñador no sabe programar necesitamos una persona adicional que se encargue de eso y podemos tener otros roles podemos tener asesores traductores correctores de estilo y podemos tener también community manager ya que les hablé de la almetría es importante también que la revista figure en los sitios no científicos redes sociales por ejemplo ¿para qué? para además de difundir otorgar almetría a los artículos publicados vamos a ver consideraciones de evaluación ¿qué piden en las evaluaciones? pues el arbitraje el uso de números estándares que se cumpla la ética de publicación ¿cómo se mide eso? que en un código de conducta o siga un código de conducta ya establecido la revista y que por supuesto la página web de la revista lo debería indicar que indique sus políticas en cuanto a arbitraje la guía de autores los derechos que haya consistencia entre los contenidos objetivos y enfoque de la revista que haya un título descriptivo e informativo aunque la revista se llame revista de investigación o como como se llama alguna de las predatorias uno de mis títulos favoritos revista de investigación actual ya salió un número de esa y el número anterior ya ya volvíense de él datos de contacto de los autores proveernos completos disponibilidad en línea del texto completo ya que evaluaciones como la que hace Web of Science las que hace Web of Science o Scopus no las hace sobre revistas únicamente empresas para ellos revistas empresas ya no existen tienen que tener su versión digital y su versión digital tiene que tener una página web completa y detallada que la periodicidad no haya sufrido interrupciones sufrimos interrupciones el año pasado pues ya no podemos mandar evaluación porque nos podemos caer por eso el compromiso de la editorial hacia la calidad lo que les mencioné la elaboración de editoriales en cada número el texto completo en inglés es deseable pero no obligatorio pero en teoría ellos dicen eso por eso le pongo el asterisco porque sabemos de varias revistas latinoamericanas o incluso españolas brasileñas portuguesas en que han mudado el lenguaje de la revista del lenguaje original del idioma original a inglés hace pasado revistas en español se convirtieron en inglés revistas brasileñas o portuguesas se convirtieron en inglés ¿para qué? bueno pensaron que iban a tener más oportunidad en recabar índices de acercitación mayores por cambiarse de idioma no necesariamente tiene que ser cierto porque las evaluaciones si ustedes consultan la evaluación de escopos pueden ver que no es obligatorio pero bueno eso es lo que dicen ellos los metadatos si deberían estar en inglés los metadatos básicos del artículo el título el resumen las palabras clave por lo menos en español si nuestro idioma de publicación es español también proveerlos en inglés eso es importante porque al momento de una evaluación y al momento de enviar a un índice los metadatos de la revista nos van a pedir también los datos en inglés porque ¿en qué idioma buscamos en escopos? en inglés si buscamos en español causa un error ¿eh? usar formatos xml si van a estar en cielo o en red adic pues eso hay que empezarlo a hacer desde el inicio o cuando se pueda o pdf no califican las revistas impresas que haya diversidad internacional fíjense bien en esto del comité editorial y de los autores que publican en la revista una proporción recomendable para revistas que quieran crecer a la categoría internacional va a ser más o menos dos tercios del comité editorial va a tener que ser internacional ¿si? eso que tengo diez ¿verdad? siete más o menos van a tener que ser colegas de otros países ¿si? porque eso es lo que permite darle ese rango de internacional a la revista y también esa proporción aunque eso sale un poco de nuestro control ¿verdad? a menos que tengamos muy buena difusión de la revista tener más autores internacionales ¿esos dos tercios no es suficiente que sean autores o miembros de los que y de los que tengamos a la entidad y todas ¿es suficiente? no, no es suficiente porque por ejemplo yo puedo tener digamos 30% del comité editorial nacional y eso va a ser independientemente que todos sean de San Marcos o que haya también de la PUC o de la UCI ¿verdad? lo importante es que la mayoría debe ser de otro país ¿sí? pero ya son evaluaciones como la de Escobo la tiendes no le va a pedir eso ¿sí? ¿sí? ¿cuando se gradúa en el comité editorial también al editor en el comité editorial es todo un monstruo digamos que el comité editorial como concepto general incluye al editor y a todo lo que está por abajo que es el comité editorial propiamente dicho pero cuando al momento de evaluación se obvia quién es el editor ¿sí? para determinar esa proporción ¿sí? la otra pregunta era con respecto a los autores si ellos como artículo hay autores de varias organizaciones éticas e internacionales ¿cómo se encuentra? ya si hay un autor internacional un artículo si hay un solo autor que sea de otro país ya cuenta como contribución internacional ¿sí? para la evaluación ¿sí? ¿el miembro del comité editorial que escribe un artículo cuenta como autor interno? sí a menos de que sea uno de los miembros internacionales del comité ¿sí? ¿como autor externo? ¿como autor dentro del interno? aunque es complicado ahí lo mejor es que el miembro del comité editorial si va a contribuir a la revista y ahí se hace un conflicto de interés en revistas que ocurre eso el miembro del comité editorial hace una columna ¿sí? no presenta artículos como tal ¿sí? es más usual porque si hay un conflicto de interés porque pueden pensar el editor va a tener favoritismo y va a tratar ese artículo de manera distinta a el de cualquiera de la calle ¿verdad? ¿sí? ¿hay otra pregunta? Respecto a las normas del código de ética solamente tiene básicamente una parte del comité de ética ¿se puede ser aprobado por alguna institución del instituto del LGDA para instituciones públicas o a instituto nacional de salud o cualquier comité de ¿sí? puede ser varias mías si la revista es de una institución universitaria puede haber un comité de ética en la universidad y puede aprobar la revista ¿sí? puede supervisar la parte ética o una organización nacional de profesionales de la salud depende de lo que trata la revista o también se puede hacer una declaración general del manejo de la política de ética de la revista por ejemplo no se dolerá el plagio y enseguida se va a tratarse de un rechazo de los artículos determinados con plagio y se puede reutilizar tanto de por ciento de un contenido anterior del investigador y etcétera etcétera y cómo se maneja el arbitraje y pueden decir por ejemplo que para cualquier cosa no prevista en esa declaración la revista se está sujetando las normas de COPE por ejemplo y hay revistas en español que empiezan a hacer eso en que hacen una declaración general de ética y al final dicen para cualquier cosa no prevista nos elegimos por el código de ética de COPE las directrices de COPE ok luego si hay una buena cantidad de citas en el Web of Science o Scopus en cada evaluación la respectiva evaluación va a evaluar la cantidad de citas que hay si no tiene suficientes entra en el caso del Web of Science al índice de fuentes emergentes si tiene muchísimas entra en alguno de los JCR ¿verdad? si no tiene suficientes para Scopus no va a entrar en Scopus sencillamente la proporción de autocitas razonables según Scopus es de 15% menos es decir que un artículo de la revista cité a otro artículo de la revista esto para evitar ambos también porque como digo en clase cada aspecto de la producción científica tiene sus patologías correspondientes tienen sus formas de abusar al sistema el uso de estándares de acceso abierto licencias libres sin derecho de autor autorchivo y preservación digital eso se lo va a pedir DOA eso va a ser exclusivo para DOA fíjense que ayer les compartía estas cifras lo que llamamos las revistas pre-A latinoamericanas ahí para que vean cómo han ido desarrollándose en los últimos dos años las revistas de la región aquí tenemos que en Perú hubo entre 2017 y 2019 un incremento de tres revistas un incremento del 25% de lo que puede lograr el Perú porque determinamos que tiene un potencial de que puede haber 12 revistas de lo que llamamos triple A en cualquier momento por eso son revistas de muy buena calidad que pueden subir en su indización ¿qué quiere decir potencial triple A? es una revista que puede estar indizada o que va a estar indizada solamente en el índice de fuentes emergentes del Web of Science ¿sí? entonces eso significa que puede saltar a la JCR o puede saltar a Scopus ¿sí? por eso decimos que es potencial triple A porque ya se convierte en triple A si está o en Scopus o en JCR o en FOS ¿sí? ahí nos falta por supuesto cruzar los datos con la tíndex con DOAR con PEDALI con CIELO que es lo que vamos a hacer a continuación en esta investigación implicaciones financieras los dolores de cabeza ¿verdad? el uso de estándares no todo el uso de estándares va a ser gratuito si no sabemos bancar en el XML van a ir a ir a un taller de eso no sé si se apuntaron no siempre lo vamos a poder hacer nosotros ¿sí? y los doy ya les dije que cuesta lo bueno es que hay muchos estándares abiertos como en la plataforma de OJS ¿verdad? entonces hay que pensar en el hosting de la plataforma tecnológica si soy la primera revista de las instituciones eso va a ser más difícil ¿verdad? porque voy a tener que convencer a que una parte del servidor tiene que estar dedicada a un nuevo portal de revistas o al portal exclusivo de esa revista si no hay más ¿verdad? tenemos que considerar bien si vamos a imprimir y si impriman impriman poco lo justo y necesario incluimos publicidad o sponsors en la revista esto es un poco delicado ¿verdad? la programación lo que es lo que es diseño por lo general hay que considerar un capital adicional para pagar eso luego todos los esfuerzos que signifiquen la evaluación en el ingresado la capacitación del editor y miembros del comité editorial determinar si es necesario enviarlos a capacitación o si es suficiente con las competencias que tienen porque ayer discutimos algo muy interesante por lo general los editores de revistas somos profesores o investigadores no fuimos formados en ningún lado como editores yo creo que de ninguna carrera que exista está la parte de cómo ser un editor ¿sí? entonces estamos desarrollando esa parte de manera totalmente empírica ¿sí? con lo que nosotros nos hemos visto como profesores como investigadores y tanteando ¿verdad? luego si va a haber alguna compensación o descargas académicas que se resulta creditor o miembro del comité editorial es también profesor delicado y para el resto del equipo si va a haber compensación para los árbitros de comité editorial o los asesores y les vamos a preguntar ¿por qué un investigador consagrado va a querer publicar en nuestra revista? esta va a ser una complicación ¿verdad? y por eso necesitamos hacer una revista de calidad que sea de importancia de relevancia para el investigador primeramente del país ¿verdad? y después queremos saber y queremos que nos contribuya de otros países en esa área a nuestra revista ¿sí? y por eso hay que cuidarla mucho y hay que hacerla implementar sus indicadores para hacerla atractiva ¿sí? y luego quizás relacionar una revista con un evento pues en México está complicado porque ya no es totalmente aceptable de lo que serían las ponencias en extenso ¿verdad? como evaluación de investigadores entonces aquí si hay que ver por ejemplo el criterio que maneja con CITEC con respecto a eso ese sido el nombre llegamos finalmente a la formación de investigadores y esta frase se me ocurrió justamente con una alumna de doctorado bien una tesis de doctorado los manuscritos son diagnósticos si ustedes dan clase y ustedes por ejemplo le dicen a sus alumnos el trabajo final revisen las normas de publicación de mi revista y el trabajo final va a estar en ese formato y bajo ese rigor ¿sí? a ver como lo escriben porque esos son los autores de mañana ¿verdad? entonces ustedes tienen la oportunidad si son editores y profesores o comité editorial y profesores a la vez tienen forma de incidir de cierta manera y determinar cuáles son las debilidades de los nuevos académicos que están formando ¿verdad? porque pueden ver debilidades por ejemplo en unificación o estandarización de la lista de referencias que es más común que veo yo ¿sí? yo creo que ese es el aspecto con el que más luchan los estudiantes entonces hay que ver cómo reforzamos cómo nos vinculamos más con la academia para reforzar esos aspectos a nivel digamos de licenciatura a maestría y doctorado ¿verdad? si somos editores de una revista institucional podemos vincularnos lo que les decía a la formación formar un investigador requiere una competencia en comunicación de la ciencia también expertos en alfabetización informativa producción y comunicación científica en que hablamos de alfabetización informativa y hablamos de toda esta serie de cosas que hacemos con la información desde la identificación de una necesidad de información hasta su comunicación que puede ser en forma de publicación desarrollar una cultura científica diseminando e intercambiando resultados de investigación fomentando conocimiento e innovación ahí clave es lo de la cultura científica también para contrarrestar el fenómeno como el de las noticias falsas también pasa la formación de investigadores por la comprensión de la ciencia como un sistema de comunicación que tiene sus propias reglas sus propios principios hacemos las cosas pues ese es un modelo ya centenario varios siglos comprender las revistas científicas como canon para la transmisión del conocimiento científico entonces aquí como nos vamos a ir quedando cortos si no es que nos quedamos cortos ya yo quiero que hagan así una una pequeña actividad de esa misma pauta para entrar en el grupo de todos para que les quede una copia analicen según lo que yo les he ido comentando a lo largo del taller enlistar alguna estrategia que sirva para mejorar la revista en que trabajen o que conozcan esta si es otra dirección porque es otro formulario pero el formulario es casi igual al otro solamente que tiene un solo cuadrito entonces ahí me van a enlistar estrategias y para aprovechar mejor el tiempo que nos queda si es que nos queda me pueden ir haciendo preguntas ya para redondear la presentación me faltan dos diapositivas pero si les voy a decir que las consulten luego lamentablemente lo que se puede hacer con el tiempo si dos preguntas ajá uno sobre la extensión de los artículos la extensión generalmente la revista pone un límite de cierto número de palabras o de páginas pero actualmente con las naciones seleccionadas en realidad es otro paradigma que antes el límite era porque a más hojas más gasto en tinta en comunicación alguna recomendación para la extensión de los artículos y lo segundo la revista donde participo es una revista cuyo nombre incluye algo de luz de la diversidad fue creada más en una revista institucional aspiramos a hacer una revista internacional y creo que otros cambian de nombre ¿cuál es eso más beneficioso o más perjudicial? el problema de cambio de nombre es que hay que actualizar en el registro de ISSN y asegurarse que el registro quede bien porque si hay revistas han cambiado de nombre y todavía hay un conflicto de años con respecto a la identificación del ISSN contra el nombre y también si ya está en guisada es peor todavía porque se involucran más actores en la normalización de lo que sea el título de revista así que el cambio de nombre tratar de evitarlo dentro de lo posible cuando ya la revista tenga tiempo y con respecto a lo otro la extensión pues también hay que revisar que se estila más en el área de investigación de esa revista por ejemplo un artículo de ciencias sociales puede tener hablamos mucha cosa los científicos sociales pueden tener hasta 15 mil palabras pero así uno de los artículos más cortos de la historia es un artículo de matemática que tiene el título el autor una fórmula una cita su referencia y es menos de media cuartilla eso no tiene ni 10 palabras no, bueno sí, 20 palabras entonces hay que determinar ¿cómo se determina? las revistas comerciales siguen con el conteo de palabras principalmente porque también además de que ellos sacan cierto tiraje impreso también consideran lo que cuesta la diagramación de cada página entonces también a nosotros no nos va a salir tampoco digamos de gratis la diagramación pero al decidir la extensión decidir por una extensión razonable para desarrollar un artículo científico en nuestra disciplina y eso puede ir de 4 mil a 15 mil palabras ¿sí? pero ya lo fijan ustedes a mí me parece muy razonable una extensión de 8 a 10 una otra pregunta por acá ¿por allá? sí considerando la tipología digamos de los artículos ¿cuál es el criterio si hay algún criterio o la realidad para alguna edición combinar los artículos originales notas técnicas casos de estudio o artículos de revisión más importante también viene determinado por el área la administración la medicina va a preferir el caso de estudio ¿verdad? pero como editores deben definir cuáles son los artículos aceptables y en qué medida van a aparecer en cada número la proporción más usual es tener más cantidad de artículos de investigación que otra cosa pero por ejemplo una revista puede tener 5 artículos de investigación un estudio de caso un ensayo y una columna además de la editorial ¿sí? siendo la mayoría artículos científicos pero también hay que ver cuáles son las prácticas de la disciplina ¿la referencia? la referencia en el caso en el caso de la revista se le ha publicado anteriormente en el físico en el momento de la vida para el mundo ¿qué es lo que se le da a estas públicas físicas que pueden internear pero si uno está tratando de llegar a la organización ¿estas otras publicaciones sirven para salir como si necesitamos por nivel digital va a haber que escanear el material preferiblemente que bajo o pasarlo en proceso de reconocimiento óptico de caracteres para que el texto sea elegible por máquina y se pueda copiar ¿verdad? y no sea como imagen ¿no? el escaneo a eso me refiero y si habría que hacer un proyecto de digitalización de perspectiva a los números pasados para decir ahora en adelante va a ser híbrida o solo va a salir digital ¿sí? ¿y cómo es sirve para avanzar la decisión es básico sí, es básico tener una versión digital lo pide la evaluación sobre todo lo que va a ser DOA Scopus y Web of Science les va a pedir una versión digital incluso DOA que es totalmente diferente sabemos a los otros dos ¿sí? ¿por allá? ¿sí? estamos buscando a tener una revista ¿qué es lo que se nos podría recomendar para poder iniciar los trabajos y hacer una revista ¿recomendarme qué? ¿perdó? tenemos una inspiración y queremos tener una revista en el área ¿qué es lo que se nos podría recomendar para poder empezar y poder hacer un proyecto para empezar la revista lo primero que yo les diría es armen el comité editorial pónganse de acuerdo en cuanto a tema a temática a enfoque al alcance de la revista luego deciden el título en función de eso ¿sí? y van sentando las bases de lo que yo comentaba en datos generales de la revista ¿cómo? ¿cómo van a desarrollar el arbitraje? ¿qué plataforma van a usar? ¿si va a ser empresa digital híbrida? lo que fuera ¿sí? y ahí la van armando y definiendo entonces a pesar de ser difícil pero es hasta un reto más agradable sobre todo si ya con gente de confianza nacional internacional buenos en el área buenos investigadores comprometidos con un proyecto nuevo podemos definir entre todos esto pero es más interesante cuando ya el comité de historia se incorpora desde esa etapa ¿sí? ¿hay más? ¿por allá? ¿verdad? ¿sí? ¿hay un link o link en el que podría usted recomendarnos para hacer esta iniciación y que el proceso de creación de revista básicamente digital ¿no? ¿podría preguntar un reto que tenemos que nos falta bibliografía como nos falta también materias de formación de editores nos falta bibliografía para formación de editores ¿sí? aquí sin querer promocionar hay hay materiales para editores en los sitios web de las principales editoriales comerciales y ahí hay buenos consejos yo diría que esos materiales aunque son de revistas comerciales pudiéramos aprovecharlos ¿sí? para iniciar la formación como editores ¿sí? porque les van a decir lo básico que tienen que saber cuáles problemas evitar es la definición del alcance ¿sí? el cubrir con esa necesidad del alcance de la revista y todos los aspectos que tienen que considerar ¿sí? solamente en el plazo comercial por ahí estás abierto ¿sí? ¿por allá? ¿de una revista de investigación ¿el de foco de investigación puede provocar en esa misma revista de sociedad? pues si cumple con la cuota digamos de publicaciones domésticas está bien lo que pasa es que también se puede percibir un conflicto de interés ese es el tema ¿sí? puede ser admisible pero será un tercio de las publicaciones domésticas de ese número de la revista si tenemos 10 artículos ese va a ser uno de 3 ¿sí? pero pues si cuidar mucho el proceso de arbitraje para ese artículo ¿sí? se nos da los dilemas que tenemos ¿acá? ¿el editor puede que la revista? el editor únicamente va a ser la nota editorial ahí sí inemovible porque no hay nadie por encima de él salvo que el editor haga una columna así especial pero no va a publicar un artículo de investigación no no puede publicar un artículo de investigación es del plano ¿en qué revista? en esa revista en la suya en su revista sí, en su revista no puede publicar salvo la nota editorial sí yo otra vez me senté en una revista en una universidad pero yo decía ah y resulta que yo siempre preguntaba si ya había salido un trabajo y pues me decían que no que no que debe esperar y luego en abril más o menos me hizo la página web y resulta que el trabajo lo había multiplicado en diciembre el año pasado con toda la razón porque eso es falta a la ética a la responsabilidad a su propia revista no se justifica y a mí me ha pasado yo lo he entendido perfectamente porque me ha pasado con alguna de otra revista e incluso con libros entonces eso es una falla de ética de responsabilidad y a la periodicidad de la revista porque estamos ocultando cuando es que salió el artículo de alguna manera de hacerlo eso ¿verdad? está muy mal pues sí yo diría que sí pero le respondió el editor ¿verdad? no, yo no sabía de la cárcel menos mal el director de la investigación y yo me respondió si yo como un poco general claro quizás no se da cuenta del daño que puede hacer esa situación ¿alguien más? es difícil pero al de ellos no hay una norma que pueda tal vez dar de alguna manera o respaldar al autor el artículo no es ¿pero respaldar quién al autor? ajá el artículo pero en realidad no es un mal no es un mal no es un mal entonces si yo he entendido que por día tal vez explica la competencia ¿no? pero la pregunta lo explica es que primeramente tienen que discutirlo con el editor si con el editor no tienen suerte y la revista es de una universidad decidirse con el director de investigación o alguna unidad que supervise el desarrollo de las revistas alguien que esté por encima del editor que no siempre va a ser así porque quizás el editor también sea un poco independiente ¿no? de la jerarquía universitaria pero va a depender de la organización de cada universidad ¿sí? no debería porque se generan muchos problemas y el artículo al final es publicado en dos lados que debería tener como mínimo esa comunicación de que no lo van a discutir y mientras tanto está en barrio y hay muchas revistas en esa situación y lamentablemente y que por ejemplo dejan estacionados los artículos antes de arbitrarlos y pues pasa seis meses nueve meses el artículo no ha sido arbitrado está en fila y no le dicen al autor va a pasar o no va a pasar o se va a publicar o no o va a seguir el proceso y pues es responsable yo tengo por ejemplo a modo personal tengo un artículo que lleva como nueve meses y no tengo ninguna respuesta ni de si fue rechazado o si es basalizado ya nueve meses no es razonable no es razonable entonces estamos en el tema y el autor corresponsal es el que ha escrito al autor que le escriba cuál es el estado o sea como mínimo necesitas saber si ha entrado a revisión o en todo caso si ha sido rechazado por el autor claro para seguir uno con su vida por allá hace un momento mencionó que el documento de la revista no debería publicar un artículo en esa revista o no y el comité y no también todo el documento el comité editorial como les digo pueden publicar una columna no artículos de investigación porque puede verse favoritismo aunque pudiera ser aceptable cuando la revista está naciendo porque necesitamos contenidos y no siempre vamos a tener un alcance internacional o incluso nacional si la revista es nueva entonces que mejor que promoverlo que exhibiendo las capacidades del comité editorial ahí sí se justifica cuando hace falta contenido pero sí el editor bajo todas circunstancias debería abstenerse de publicar un artículo de investigación porque ¿quién lo va a evaluar? o va a decidir él quién va a evaluar como decimos va a pagar aquí al final de la presentación yo les hago una serie de recomendaciones generales las básicas que estaban al inicio de la presentación los aspectos básicos de la revista no alcanzamos para ver las recomendaciones generales pero ahí las tienen ya cuando ustedes sigan transitando en el desarrollo de la revista o si están en esa etapa y aquí hay siguientes pasos a tomar y hablamos de plataformas de más criterios de calidad etcétera tengo creo que dos diapositivas así no se preocupen que luego la van a conseguir en mis redes y la va a subir en los citecos no se preocupen por perderse esta parte entonces mis redes a esas sí saquen el foto les habló Juan de la Universidad Autónoma de Chihuahua ahí está el correo electrónico está el twitter en la página de facebook compartimos las presentaciones los videos lo que fuera necesario compartir si es presentación ahí está en mi slideshare pero el slideshare yo lo promuevo en facebook así que si anotan en facebook ahí está está todo lo que tienen que saber porque todo les voy a poner un vínculo a donde va la página web si ponen facebook.com barra abonal maxima san mateo si puede variar pero una variación pequeña publiqué el primer número con cuatro artículos de investigación en el otro incluyo cinco en el otro incluyo tres cuando incluyo más estudios de casos pero que no sea drásticamente diferente la disposición porque no siempre van a llegar la misma cantidad de artículos ni de revisiones ni de etc también hay una una sección posible en la revista que son las revisiones de libros que hay revistas que lo usan muchas no lo usan pero es otro formato adicional interesante también están las cartas las cartas no tienen en el trigo ni mucho menos la extensión de un artículo científico que proyective a un investigador al editor de la revista sobre algún problema general de la disciplina haciendo quizás un par de cintas y referencias a literatura pertinente y porque no no tienen suficiente información para presentar como un artículo de investigación vemos algunos de los megayornos más antiguos que tienen todavía la sección de cartas como en Lancet por ejemplo en todas las revistas de Lancet de Nature ¿sí? que son las cartas clásicas ¿no? por así decirlo ¿una otra pregunta? ¿ya nos vamos a comer? bueno ha sido un gusto a todos aplausos aplausos Gracias por ver el video